A quienes nos siguen en este momento muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Oscar Manco López, él ha sido docente nuestro y también ha sido docente en otras universidades de prestigio también importantes en la ciudad y a nivel Colombia, trabaja con la Universidad Nacional también, con Bolivariana y ahora está, pues él tiene un doctorado en Economía, ¿cierto profes en Economía? Con la Universidad de París y ahora está pues además de la docencia trabajando temas de asesoría y consultoría precisamente relacionados con este tema de gestión del riesgo y valoración de empresas. Entonces, tenemos la fortuna de hacer un análisis o de tratar este tema de valoración en tiempos de pandemia. Yo creo que importante también pues antes de comenzar ahí, resaltar precisamente que hay unas dinámicas de valoración que dependen mucho precisamente de los contextos y sobre eso espero o creo que el profe, vamos a hablar un ratito con el profe de eso. Entonces, pues no siendo más profe Oscar, muchas gracias por acompañarnos también a las personas que están con nosotros por esta paciencia en estos 10, casi ya 15 minuticos antes de arrancar. La conferencia está programada para que dure más o menos 30, 40 minutos máximo y dejamos unos 20 minuticos al final precisamente para socializar, para hablar con el profesor, que sea pues como un aterrizar ideas respecto como a las indicaciones que podemos tener en este ciclo de diálogos en finanzas que sería hoy nuestra segunda charla de este ciclo. Así que bienvenido profe, el escenario es todo suyo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias César, a la universidad nuevamente por la invitación, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, la idea también es como conversar de los diferentes elementos y componentes que se han venido presentando en torno a la valoración. Yo digamos, inicialmente tenía como pensado hablar de una serie de particularidades desde lo académico, pero luego como que traté más bien de pensar en algo que se puede aplicar y que se puede visualizar. Háganme saber si están viendo ahí, por favor, mi pantalla. Sí, ahí yo la veo, yo supongo que el resto de los participantes también, esa es plataforma Bloomberg, si mal no estoy, o Thompson. Entonces, porque tienen, pues son parecidas ya. Pero entonces, vamos a hacer algo incluso, profe, yo voy a estar tratando de mirar las preguntas de los participantes. Listo. Y pues si veo alguna muy pertinente en el momento, me interrumpes. Pues te la voy interrumpiendo y te la voy haciendo. Y si no, pues las guardamos y al final ya hacemos un conversadito también con ellas. Listo. Ya, una. Perfecto. Bueno. Listo. Bueno, digamos que lo que nos llama la atención para esta presentación es hablar de los elementos o los impactos en medio de la pandemia y cómo de alguna manera se afectaron las valoraciones. Aquí lo que les estoy mostrando es un mapeo generalizado desde lo financiero de cómo de alguna manera fueron reaccionando las empresas en términos de la valoración, dado que cuando nosotros hacemos, digamos, el contraste entre el valor y el precio, la mejor estimación que se tiene para el valor es justamente el precio. Ya, pues entonces, la oportunidad para que las compañías que se encuentran en este momento inscritas en bolsa de valores de alguna manera recojan, por supuesto, los impactos que de manera directa recaen en función de sus valoraciones y por ende, reitero, que se traduce directamente a los componentes entonces de precio. En ese orden de ideas, aquí lo que podemos ver es cuáles son las empresas que se han impactado más en términos de valoración, reitero, recayendo directamente en el precio desde el inicio de la pandemia y cuáles son las que se han impactado, digamos, menos. Y hablamos desde lo más, en lo negativo y desde lo menos, pues por supuesto, atendiendo a lo positivo. Aquí puntualmente están viendo ustedes que compañías como Nissan, AXA, Credit Suisse, se han afectado y no eran muy significativas. Al ver este mapa, más o menos en el mes de junio, julio, estaríamos viendo aquí, por ejemplo, las empresas aerolíneas, las empresas como las de cruceros, de vacaciones y demás. Hoy estamos viendo que incluso una, que es Nissan, que es una compañía de vehículos, viene reconociendo una caída en su valor del 34% aproximadamente desde el inicio de la pandemia. Eso reitero en cuanto a lo negativo. Los sectores, por supuesto, que se han afectado mucho más, en su momento fueron los sectores de vacaciones, los sectores como les había contado ahorita, aerolíneas, ya estamos viendo entonces el sector automotriz, pero también es importante ver aquí que el sector financiero, en la cabeza de Credit Suisse, se ha afectado al 22.8%, lo que quiere decir entonces, en términos generales, que también el sector financiero se ha resentido bastante. Esa posibilidad que encontramos del resentimiento del sector financiero, que es un sector servicios, en función de que el sector real va evolucionando bien, pues tendría que el sector servicios evolucionar también de una buena manera, pero de alguna manera reconoce también que lo que se viene y lo que se avecina son esos impactos negativos desde la consolidación de las provisiones y demás, que sin lugar a dudas tendrá resultado. Y hablo de las provisiones porque los bancos han tenido que provisionar mucho y eso tiene una incidencia en su valoración. Seguidamente, noten por ejemplo estas empresas que han tenido unas valorizaciones sumamente importantes, del 188% incluso desde el inicio de la pandemia. Bueno, una conocida pues que ustedes seguramente han visto durante mucho tiempo en la pandemia y es acciones como Netflix, que ha subido el 59% desde el inicio de la pandemia. Tiene todo el sentido, claramente, porque si estamos teniendo más cantidad de suscritos en la prestación de servicios, pues sin lugar a dudas también tendríamos en este escenario pues una valorización entendida del activo. Ahora bien, hay compañías como por ejemplo las compañías o los laboratorios médicos, o las compañías de tecnología, o las compañías de desarrollo tecnológico, que han tenido un incremento importante. Lo que yo quiero de alguna manera reconocer aquí y resaltar es que a efectos de la pandemia, digamos que hay sectores que se han afectado de una manera positiva y hay sectores que lo han hecho de una manera negativa. En este caso específico, hablar por ejemplo de Netflix y del comportamiento pues tan positivo que ha tenido en términos de su valoración, reconoce y propone que efectivamente este sector de entretenimiento ha tenido un impulso importante. No obstante, también hay que reconocer sin lugar a dudas que detrás de esto pues hay unos competidores que se están preparando fuertemente, como el caso de Disney Plus en Latinoamérica, que ya está pronto para entrar en el mes de noviembre. El propio Amazon Prime, que también ha venido presentando unos impulsos importantes de captura de clientes y cuota de mercado. Bajo estas expectativas, la propuesta simplemente es, es muy difícil muchachos estar siempre en el momento adecuado para tomar una decisión de inversión, máximo cuando estamos hablando de los elementos de valoración, que son muchos, son muy dinámicos, son muy complejos, pero lo que sí de alguna forma tiene que ser determinante es cómo estamos preparados para estar en el momento adecuado y ese cómo estamos preparados es encontrar elementos o componentes de sobrevaloración o de subvaloración que a efectos de la pandemia pues tiene sus impactos más significativos o más representativos en determinados sectores. Al revisar, por ejemplo, ese desempeño o ese comportamiento de un activo como Netflix, ustedes pueden evidenciar en el gráfico de cotización o en la evolución del valor que Netflix claramente desde el mes de marzo ha tenido un ascenso sumamente importante. Estamos hablando de que la acción o la valoración de la acción había llegado a niveles cercanos a los 300 que en este momento está alcanzando o alcanzó antes de ese retroceso que el mercado viene marcando niveles de 550. Eso permite entonces identificar unas potencialidades de valorización que la persona que estuvo en su momento comprando por aquí a niveles de 300 se ganó, obviamente, haciendo el análisis y reconociendo el fundamental que existía detrás. Las valoraciones atienden a varias cosas. Por un lado, por supuesto, la perspectiva de generación de flujos, dado que una compañía, por supuesto, debe valorar o debe su valor más bien al desempeño de los flujos futuros y la expectativa de flujos futuros generados, no obstante, también es importante mencionar aquí que las compañías deben interiorizar los efectos externos. Cualquier choque desde el punto de vista de visualización externa afecta directamente las condiciones de la compañía, claro, porque se pueden afectar los flujos o porque es posible también que la compañía se enfrente a una situación de incremento de riesgo y por ende las tasas de interés que son las determinantes del riesgo se incrementarían haciendo entonces que los valores presentes disminuyan. Entonces, las valoraciones tienen unas complejidades muy grandes, que se cumplan los canales de comercialización, que se cumplen las expectativas de venta, que existan también dentro del reconocimiento matemático las opciones que la compañía presenta, dado que en este caso, por ejemplo, con Netflix estábamos haciendo un estudio bien interesante recientemente porque con Netflix encontramos que existía la posibilidad de incursionar en otro segmento, y era el segmento de los videojuegos. Entonces, tener ya no solamente títulos de series o de películas, sino videojuegos en línea que permitiera que los participantes accedieran justamente al juego en línea, tenía la opción de hacerlo. Esa opción era una opción cuantificable también para la compañía que permitiría, a su vez, incrementar el precio, incrementar el valor. Reitero que aquí no quiero que confundamos el precio con valor, pero sí quiero que de alguna forma estemos al unísono conversando de que la mejor estimación para el valor es el precio, cuando una compañía está cotizando justamente en bolsa. Dado que, por supuesto, hay una cantidad de particularidades detrás que nos permitirían entonces tener de pronto una revisión específica o fundamental diferente. Sin embargo, aquí reitero, para efectos simplemente del entendimiento de la generalización, el precio va a converger al valor. En ese orden de ideas, las opciones valen también. Las condiciones de riesgo implícitas, no solamente del mercado propuesto per se, sino también implícitas desde la consecución o desde la consolidación de la compañía, están identificadas y establecidas, razón por la cual para nosotros es bastante determinante e importante reconocer todas las complejidades en torno a la volatilidad, que no solamente reconozca, como les contaba, la evolución histórica y cómo se está comportando un activo determinado en el tiempo. Hoy por hoy, las compañías están expuestas a muchas variables. Entonces, son variables internas, variables externas y los elementos de riesgo afectan las valoraciones. ¿Qué hace pensar que, por ejemplo, un activo como el propio Tesla, que es un activo que ha estado muy de moda recientemente, Tesla que hoy en día ustedes conocen es una compañía que hace y realiza un comparativo, de hecho, con el sector automotriz, aunque no se dedica a la fabricación de vehículos explícitamente. ¿Qué hace, por ejemplo, que una compañía como Tesla, posterior a la identificación o posterior al comportamiento de la pandemia, donde alcanzó niveles de 100, realice un ascenso hasta niveles de 500 dólares y por eso se encuentra cotizando a niveles de 418? Sobre especulación, sobre expectativas, o definitivamente esta compañía es la compañía que en el tiempo se va a comer toda la economía. No lo sabemos. Lo importante simplemente es establecer y determinar que detrás de todo esto hay condicionantes de riesgos que sin lugar a dudas están reconocidos. Tesla recientemente anunció algo que se conoce en el mercado como un split de las acciones. ¿Qué es un split de las acciones? Simplemente es como el banana split, tomar un banana y partirlo en pedacitos. Tesla mencionaba, era una acción que hace cuatro meses se encontraba cotizando a niveles de 100 dólares. Hoy por hoy se encuentra, y superando de hecho, los 400 dólares, pero alcanzó los 500 dólares. Se hace muy difícil que una persona adquiera acciones de Tesla, razón por la cual es importante dividir la acción en pedacitos. No hay dilución de capital, pero son simplemente invitaciones que se realizan directamente a los inversionistas para que entren a participar e ingresen a participar dentro de las acciones de la compañía para que se haga más fácil, obviamente, el acceso. No es lo mismo que nosotros estemos comprando una acción en este momento de 500 dólares a una acción, por ejemplo, de 100 dólares. Bajo eso, incrementar la bursatilidad hoy por hoy es importantísimo a efectos de la traducción dentro de la valoración. Entonces, tenemos varios escenarios. Tenemos, como les contaba, el escenario peor, que era el propio Credit Suisse, como les contaba ahorita, el propio Toyota. Pero entonces, ¿qué pasó con Toyota cuando Tesla, que es una compañía del sector, tuvo un incremento tan significativo? El propio Toyota, que de alguna manera, reconocido simplemente como una compañía innovadora, como una compañía, de alguna manera, bien reconocida o establecida en el mercado. El propio Toyota, pues de alguna forma, se ha venido quedando rezagada en términos de innovación. Porque claramente, si ustedes van y revisan, ¿qué está pasando? De hecho, como les contaba ahorita con Tesla, frente a una compañía como General Motors, General Motors, miren, incluso el gráfico de cotización y la evolución de la cotización de General, no van a ver ustedes ese comportamiento tan representativo o significativo que tuvo Tesla. ¿Por qué? La innovación juega un papel importantísimo. Noten lo siguiente. General Motors, era una compañía que estaba cotizando antes de la pandemia a niveles cercanos a 35 dólares, descendió a niveles cercanos a los 14 dólares, y hoy por hoy se encuentra cotizando a niveles de 30 dólares. Le faltan aún otros 5 dólares para llegar a los niveles anteriores, mientras que Tesla se encontraba en 100 dólares y llegó a los 500. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Elementos como la innovación, como les contaba ahorita, dado que la innovación tiene valor. El tema es, ¿cómo, desde el punto de vista del intangible, valoramos ese activo adicional que tienen las compañías? Aquí es importante mencionar, existen técnicas para eso. Existen técnicas para que ustedes puedan estimar el valor, llegar a un valor, y que además de lo anterior, por supuesto, el valor sea un valor objetivo. Aquí digamos que la invitación radica en que nosotros tenemos que estar proponiendo, estableciendo, identificando alternativas de valoración y alternativas de reconocimiento de dichas capacidades en las empresas, que por supuesto tendrán que tener un reflejo directo dentro de la valoración. Tesla, como les mencionaba ahorita, el propio Apple, compañías como Samsung, compañías como Ingram, que es una compañía de microtransmisores. Hay una cantidad de compañías que están volcadas hacia la innovación. Pero bueno, no son solamente compañías tecnológicas, sino que también hay compañías, de pronto desde la prestación de servicios, que han tenido que volcar también sus revisiones, a fin de que el mercado como tal valore esos esfuerzos, y por ende también a efectos de la resurrección en la pandemia, que es un término que ha venido cobrando bastante relevancia, la resurrección en la pandemia les permite estar consolidando y considerando un buen gráfico evolutivo. Dado que, como les mencionaba, en vista de que el precio recoge la mejor aproximación al valor, pues entonces para un gestor financiero, una gestora financiera, una compañía, es sumamente importante impulsar la cotización a través de las decisiones que está tomando, claramente, no estamos diciendo que todo dependa de ellos. Por supuesto que hay cosas que dependen de las fuerzas de mercado, la oferta, la demanda, cómo los niveles de riesgo vienen conversando al unísono, pero en ese orden de ideas, por lo menos desde los fundamentos y los cimientos de la compañía, cualquier decisión que las personas puedan estar tomando desde el corporativo, tendría incidencia directa dentro de la valoración. Uno esperaría que algunas compañías, como les contaba ahorita, sean las llamadas, digamos a tener la hoja de ruta para que más adelante y en el futuro, se vayan considerando y se vayan consolidando estrategias de inversión. Lo importante es que estemos ahí estableciendo cuál sería el vínculo entre un inversor y su inversión, vínculo cerrado, un vínculo apretado, que establezca una buena relación y una relación sostenible en el tiempo. Los inversionistas basan su operación en algo que conocemos en finanzas como los principios de la racionalidad y detrás de esto no hay nada más que pura racionalidad. Cuando ustedes están viendo un activo, una inversión, con un elevado riesgo, pero con una alta rentabilidad, ese activo o esa inversión con ese elevado riesgo y esa elevada rentabilidad, digamos que sería elegido. Sin embargo, si el activo, si existe por ejemplo otro activo que tenga una elevada rentabilidad, perdón, pero un bajo riesgo, ustedes por racionalidad van a elegir entonces, por supuesto, una buena rentabilidad en los niveles bajos de riesgo. Somos los seres humanos racionales en las pérdidas, pero somos también bastante emocionales, perdón, en las ganancias, pero somos bastante emocionales en las pérdidas. Y se los voy a pintar con el siguiente ejemplo, que es una compañía que nos ha venido generando una serie de inquietudes durante los últimos periodos, más aún pues por todo lo acontecido, y es justamente Avianca. Avianca, con toda la historia que seguramente les han contado, con todo lo que ha pasado, las declaraciones recientes, los créditos recientes, las situaciones recientes, Avianca se enfrenta a una gran dicotomía. La dicotomía a la que se enfrenta Avianca es si se liquida por el valor de sus activos, o si por el contrario la compañía continúa operando en medio de la situación compleja que enfrenta. Es una situación financiera bastante compleja. ¿Cómo se afecta la valoración de una compañía tan de la casa como Avianca en medio de la pandemia? La afectación, por supuesto que es evidente, dado que ustedes están viendo una compañía que se encontraba cotizando en niveles de 2.000 pesos, pero eso fue por allá en febrero, antes de que incluso nos llevaran a la cuarentena obligatoria. Ya a partir del mes de marzo, digamos que la situación fue mucho más compleja después de que se declaró el aislamiento obligatorio, haciendo que la compañía descendiera desde los 200 pesos hasta cerca de 30 pesos en el mes de mayo. Hay una serie de decisiones financieras tomadas anterior a la pandemia que ocasionaron la caída significativa en la bolsa de valores. Claro, el sobreendeudamiento. Entonces el endeudamiento afecta también. Por supuesto, una compañía que no entre preparada a un escenario pandemia es una compañía que sin lugar a dudas va a tener una implicación, una incidencia bastante negativa dentro de sus cifras. Entonces, en ese orden de ideas, todas las decisiones anteriores, desde lo financiero, que la compañía tomó, temas de sobreendeudamiento, cómo venía negociando, cómo venía también la compañía operando, cuáles eran las necesidades de eficiencia, todo lo que ustedes se imaginen, la compañía lo vio evidente a través de la pérdida de valor, en este caso específico, por supuesto, de la cotización. Ese descenso importante no fue culpa del COVID. Ese descenso importante, que fue por allá en el mes de febrero, que alguna vez escuchaba por ahí un colega que decía es que la cotización se estaba anticipando a lo que venía. No, la cotización no se estaba anticipando a nada. La cotización lo que estaba haciendo era que estaba reconociendo esos fundamentos y efectos de valoración tienen que ser bien valorados y tienen que ser estimados, por supuesto, en los modelos de valoración. Entonces, claro, al afectarse vía corporativa o vía los elementos corporativos, la compañía entonces descendió significativamente su valor hasta esos niveles que les estaba mencionando yo, cercanos a los 500 pesos. Pero después, con el tema de la pandemia, con todas las incidencias adicionales, la compañía llegó a descender en mayo a niveles de 30 pesos. Dos cosas. Una situación compleja desde el corporativo y la otra situación compleja desde las condiciones de mercado. Dado que sus aviones quedaron en tierra, la compañía no estaba generando ingresos, pero es que no venía bien preparada porque es que el apalancamiento o el endeudamiento de la compañía también era muy elevado. Esta situación que detonó una tormenta perfecta dentro de la cotización, implica que frente a esas situaciones, hay que estar preparado. Pero dirán ustedes, ¿pero cómo se prepara uno para que esa situación ocurra en la China y se nos traduzca a nosotros de esta manera como se tradujo? La preparación, y digamos una de las obligaciones que tenemos dentro del entorno financiero, radica en buenos modelos de planeación. Hay que planear, porque la planeación finalmente se deriva en valoración. Y esa planeación es de cómo se van a afectar los ingresos en esta eventualidad, que también atiende a patrones, por supuesto, de simulación. ¿Cómo se van a afectar los ingresos en dicha eventualidad? ¿Cómo se afectarían los resultados en tal eventualidad? Detrás de todo esto hay un ejercicio muy riguroso desde el componente financiero que nos permita no endeudarnos de una manera que me gusta llamar a mí, que puede ser una manera un poco irracional, o digamos un poco ingenua, dado que las compañías tienen que estar con esa capacidad de respuesta frente a tales situaciones. Entonces, acontece que la compañía se enfrenta a estos problemas o a estos inconvenientes, que no se vislumbra a futuro una recuperación directa o clara, y hay dos situaciones. Una es el valor de la compañía que me entrega la evolución en bolsa, y otra es el valor de los activos que están puestos directamente en la contabilidad. ¿A quién le creemos? Recuerden, yo les decía que esto es una primera aproximación al valor en bolsa o al precio de la valoración, es una primera aproximación a este precio justamente en bolsa. Entonces, cuando la compañía llegó a niveles de 30 dólares, de 30 pesos, perdón, por acción, el valor en bolsa de la compañía llegó a estar en niveles cercanos a los 7 millones de dólares. Una compañía como Avianca, con ese músculo desde los activos, que cueste 7 millones de dólares aproximadamente, eso no tiene como mucho sentido. Entonces, claro, se contrasta qué es lo que vale la compañía dentro de los modelos ajustados de valoración por planeación, y también, además de lo anterior, como componentes de activos contables. Y se entera uno de que no puede tampoco pretender reconocer en bolsa de valores, porque lo que están viendo ustedes ahí es la evolución de la cotización, no podemos reconocer tampoco ahí en bolsa de valores la totalidad de la información financiera de la compañía, que puede ser mejor o puede ser peor. Pues en este caso de Avianca, por donde ustedes lo ven, por donde ustedes lo miren, es una situación bastante compleja. La enseñanza con esto, y lo que les quiero transmitir, es que, más allá de que exista un efecto pandemia, no existe un efecto pandemia, las valoraciones de las compañías que están respondiendo a todos estos patrones fundamentales, que son los patrones de las decisiones que se están tomando, deben estar preparadas, preparadas para que acontezcan estas situaciones. Claro, fue una obligatoriedad el choque de la oferta, el choque de la demanda, en el escenario de riesgo de pandemia. Sin embargo, es posible que los sectores se afecten, es posible que, por ejemplo, un sector disminuya significativamente sus ingresos, porque es que, no reaccionó. Lo ha acontecido, por ejemplo, en el año 2014, con los commodities. Lo ha acontecido, por ejemplo, en el año 2008, con la crisis financiera internacional, con el sector financiero. Hoy tenemos una crisis, de hecho, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Pero noten ustedes, incluso, cómo están las volatilidades, cómo se perfilan las volatilidades. Eso es un indicador de volatilidad, que me permite a mí simplemente reconocer hasta dónde se alcanzó el nivel de miedo, de temor, en general, del mercado. Y estoy hablando aquí específicamente de las valoraciones globales. Cómo llegó a incrementarse ese temor. Este indicador es un indicador que mide cómo está la volatilidad en el mundo. Cómo se revisa la volatilidad en el mundo. Y noten que este indicador alcanza niveles cercanos a los 85.47. Eso simplemente, reitero, una volatilidad generalizada que alcanzó niveles de los 85. Pero antes de la pandemia, ese indicador realmente está reconociendo todo el impacto de la pandemia y lo acontecido en Europa fuertemente a partir de febrero y en los Estados Unidos. Pero miren que incluso antes de dicha situación las volatilidades se encontraban en niveles de 14 y alcanzaron niveles de 85.47. Hoy por hoy están en 30, 75 las volatilidades en el mundo, pero todavía estamos un poco alejados de lo que se encontraba antes de la pandemia. En otras palabras, hay temor, hay volatilidad, hay ruido, hay riesgo y si hay riesgo hay incremento en las tasas y por ende hay impactos y continuaremos visualizando los impactos en las valoraciones. revisemos qué aconteció o qué ocurrió en años anteriores para que ustedes se den cuenta que incluso frente a la crisis prime, la financiera del año 2008 no alcanzamos esos niveles máximos. O sea que la volatilidad máxima a efectos de valoración en términos de impacto en las valoraciones fue mucho más alta en el año 2008 que en el año 2020. Incluso inmersos en esta situación que fue una situación obligatoria por choque de oferta y por choque de demanda. Oportunidades hay muchas y aquí como les mencionaba yo una de las más importantes es el reconocimiento de la posibilidad y la necesidad de integrar elementos de innovación. Pero además también es aquí importante resaltar que todas las compañías en su gran mayoría desde el impacto pandemia se han preocupado mucho por su liquidez. Entonces la liquidez de las empresas por supuesto que se convierte en una variable determinante ¿qué hacemos? ¿cómo buscamos esa liquidez? ¿cómo aportamos a que las compañías estén más líquidas? Porque claro les interesa presentar unos buenos datos de liquidez a fin de que no vayan a encontrar o identificar problemas más adelante en el pago de las obligaciones dado que eso impacta la valoración en el corto plazo pero impacta la valoración y esos impactos de la valoración o esos impactos en valoración no deberían ser causales finales de que el valor disminuya si tenemos un buen financiero o una buena financiera entre la organización anticipándose a dichas situaciones en función de los esquemas de planeación financiera bienvenidos los buenos esquemas de planeación financiera bienvenidos los buenos resultados lo importante es que las empresas estén preparándose frente a dichas eventualidades y esa preparación no nace de un día para otro esa preparación requiere de un estudio consciente de un estudio profundo y riguroso de la situación que enfrentan las compañías es así como nosotros hoy por hoy tenemos que estar visualizando a la empresa como una posibilidad o un mapa de posibilidades porque claro muchas se han cancelado muchas se han liquidado muchas se han quebrado la bolsa es un buen catalizador para establecer de qué manera o cómo sería el comportamiento de las mismas pero bajo esta perspectiva las oportunidades que el mercado genera y las oportunidades que el mercado va mostrando van más allá de la reinvención que es una palabra muy de moda para las empresas pero si más es cómo se perfila la compañía para prepararse en temas de endeudamiento por ejemplo como lo mencionamos ahorita cómo se perfila para prepararse en términos de liquidez y cómo se perfila para prepararse en términos de innovación que finalmente resume absolutamente todo lo que les he mencionado y es así entonces como los mercados internacionales van reaccionando y esa reacción de los mercados internacionales nos permite tener una primera aproximación respecto a qué va a acontecer entonces para el futuro y aquí simplemente para finalizar les quiero mostrar el gráfico del Standard & Poor's en los Estados Unidos dado que ese gráfico de los Standard & Poor's es bastante diciente antes de la pandemia que nos encontramos por aquí en estos niveles más o menos cercanos a los 3.300 puntos hoy por hoy el Standard & Poor's alcanzó niveles de 3.600 puntos ha venido presentando una disminución hoy no tuvimos bolsa en los Estados Unidos porque fue feriado pero seguramente para mañana en función de las expectativas arrancaremos con algo de presión a la baja lo interesante aquí es reconocer que el mercado recuperó toda la pérdida que obtuvo en el mes de marzo lo recuperó rápidamente con lo cual el espacio al cual yo estoy atendiendo que es el espacio para la innovación la recomposición de una serie de prácticas empresariales y de gestión financiera se traduce en unos resultados que al final se comportan o se comprometen con la valoración y por ende si estamos hablando de la bolsa con el precio y seguidamente si estamos hablando de la sostenibilidad de la compañía con la generación de valor que tanto nos ha llamado la atención vale bueno eso era todo lo que tenía para contar muchísimas gracias dígame muchísimas gracias por esa presentación vea yo comparto mucho con usted hay varias cositas y quisiera como ahora que hablo del caso de Avianca que yo también lo he seguido es cierto que muchos docentes por ahí o analistas o llamémoslo como conferencistas exponen que es que es lo que usted mencionaba que digamos lo de cierta manera que el precio de la acción descontó anticipadamente lo de la pandemia pero es que eso no es el análisis es gente que de pronto está desconociendo la situación que traía ya de por sí Avianca entonces es cierto que bajo la premisa del análisis técnico los precios lo descuentan todo en este caso lo que se está descontando es un resultado posterior y de esas decisiones de endeudamiento y los problemas pues de liquidez que traía ya la empresa previamente no sé si de pronto ahí hay algunas inquietudes adicionales por parte de nuestros seguidores de nuestros espectadores yo voy a revisar por aquí de pronto el chat si alguno tiene preguntas para que le hagamos al profe voy a mirar también en el canal de Facebook que recordemos se está transmitiendo en vivo también en económicas UDA por si de pronto pero por aquí no veo no veo como preguntas ni comentarios bueno todo quedó muy claro todo quedó muy complejo todo quedó muy claro todo quedó muy complejo sí sí miren el profe tiene una presentación que nos va a acompañar precisamente con Redafin próximamente yo les voy a confirmar ya la fecha es el 7 ah no perdón es el 15 cierto dentro de dentro de una semana básicamente es el próximo martes martes o sea no mañana sino dentro de 8 días a las 10 de la mañana en la página de internet de Redafin se está haciendo también pues como la invitación es un espacio que va a compartir con otra profesora y ahí van a hablar puntualmente del tema de valoración de intangibles cierto queda pues también la invitación abierta para quienes quieran acompañarnos ahí a ver profe no sé yo tenía de pronto incluso alguna inquietud volviendo aquí al tema y y es finalmente usted hizo referencia ahora con respecto al tema de precio y valor aclaremos de pronto un poquitico a nuestros estudiantes que veo que la gran mayoría son estudiantes y puede que no manejen un poquito el concepto porque es bueno aclararles que hay una diferencia entre lo que se entiende por valor y precio y y entiendo yo como lo mencionó Amorada en precio reactivo y el valor es proactivo super sí sí esa claridad es muy importante y de hecho en estos esquemas de valoración es muy importante que ustedes también la tengan en cuenta miren de hecho mi profesor de valoración el profesor Pablo Fernández de España que es una persona pues muy reconocida en estos temas de valoración bastante él siempre él incluso en nuestros cursos de valoración siempre nos decía es que jóvenes el único que confunde el valor con el precio es el necio porque el valor es algo que viene de un proceso más o menos técnico y aquí es donde vienen todos los modelos los estudios para llegar a un valor mientras que el precio es algo que se tacta en una sentada a tomarse unas cervezas el valor da una primera aproximación a lo que sería el precio pero el precio es lo que viene de un proceso de negociación después de sentarse a negociar y tener también de alguna manera los esquemas de valoración por eso siempre que se va a hacer una operación bien sea de compra venta de una compañía hay dos posiciones una posición compradora vendedora y eso es lo que de alguna forma obliga a que se realicen dos valoraciones pero finalmente ya como lo mencionabas uno es activo el otro es reactivo básicamente uno será resultado de y ese resultado de por supuesto es que el proceso más o menos técnico implica entonces un estudio consciente de la valoración un estudio consciente de los datos de la compañía deriven el establecimiento de un precio que finalmente sería el de la transacción al final entonces por eso en el caso de la bolsa de valores no estamos diciendo que el valor de la compañía sea 200 pesos el valor de la acción en el caso de Avianca por supuesto que el precio converge porque reitero esto ya se rige por leyes de oferta y demanda pero no quiere decir muchachos que Avianca cueste en este momento 20 millones de dólares o valga 20 millones de dólares dado que eso le valen más o menos unos 20 aviones de los que tiene cuando tiene una flota de 250 aviones eso es lo que vamos el valor diverge del precio por esas características perfecto y lo otro profe que me parece importante resaltar o destacar precisamente en este espacio dirigido a nuestra audiencia principal que son nuestros estudiantes de administración de empresas es usted lo mencionaba ahora y la planeación lo importante de la planeación en todos los aspectos de nuestra vida y nosotros somos una sociedad con una cultura poco planeadora poco previsora casi que vivir el momento y el día a día y yo algunos se atreven a decir que son nuevas generaciones yo no me atrevo a decirlo tampoco que son nuevas generaciones no es un tema generacional es un tema cultural histórico y cultural que está más bien arraigado a esos hábitos tradicionales precisamente porque esa es la característica latinoamericana vivir el inmediato y casi que vivir sobre lo que va llegando apagando incendios a nivel administrativo es extremadamente importante que ustedes muchachos tengan presente que las organizaciones precisamente responden a todo un tema estratégico todo un tema de planeación y es ahí en la planeación donde encuentra cabida el futuro cierto en un escenario incierto para las organizaciones y es lo que le da precisamente un poco más de confianza a los inversionistas al momento de destinar un capital que va a ser puesto en una acción X o en una acción Y o al momento de hacer una valoración que es el tema que nos atañe hoy es decir cuando uno está haciendo análisis y mis estudiantes lo saben yo siempre empiezo en el curso haciendo la observación de la importancia precisamente de un diagnóstico integral financiero porque ese diagnóstico integral nos recoge si está bien hecho precisamente esos sentires macro y micro económicos que rodean a una compañía en diferentes contextos o países pero que de una u otra manera van a afectar el desempeño de esa organización y por lo tanto el valor bueno dudas comentarios o inquietudes si no es más yo voy a dar una última revisada una última revisada en Facebook a ver si hay algún comentario duda inquietud veo que no listo entonces no siendo más yo les agradezco mucho a los asistentes a todos los seguidores obviamente también al profesor Oscar Manco por habernos regalado un ratico casi una horita de su tiempo y acompañarnos y socializar todo este conocimiento que es tan enriquecedor y próximamente estaremos compartiendo entonces también ahí en la página de la de la facultad y en el canal de YouTube del grupo de investigación en finanzas estas presentaciones que se están originando desde el seminario financiero a todos les agradezco mucho por habernos acompañado igualmente como como lo mencioné ahora el profe Oscar Manco también por esa disposición muchísimas gracias a todos por la atención y a César por la invitación que tengan buena noche profe feliz noche feliz noche señores gracias para todos de la invitación a César y a César por la noche de la mañana pero no no para